¿Qué es lo que pasa? ¿Musos hermanos? ¡Lindo! ¿Atención de un pueblo creo? Su esposo. ¡Estoy en transmisión en vivo! ¿Quiénes están por ahí? Amigos, estamos en Radio Caribeña de Iquitos escuchando mi nueva canción Obsesión que estoy segura que les va a encantar y estoy con mi gran amiga Marina Yafá que nos hemos visto y hemos empezado a gloriar como a todas las películas Estamos igualitas, ya no me la creí Nos vamos a ponerte este consejo nuestro short completo Aprendadita para contar hoy día y así nos invitamos hoy a partir de la 6 de la tarde estar en los 100 o 403 aniversario y nos verán cantar una o más canciones juntos así que nos invitamos hoy Marina va a estar cantando todos sus éxitos ¿Cómo se llama la canción? El mejor de todos El mejor de todos se llama la canción Yo enamorada y manicarme como una obsesión No sé nada, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y yo voy a estar animando y voy a cantar también la canción entre mis pequeñitos y por supuesto vamos a estar cantando alguna cancicita con Marina Juntitas voy a hacer transmisión en ese momento para que puedan ver lo lindo que lo vamos a pasar en los 153 aniversarios del maravilloso Iquitos que siempre, siempre nos recibe con mucho amor Escuchen un poquito la canción ¡Canta los chicos! Que gracias, los chicos que no hacías mirarte Versión Bachata Un pegó de Maric하죠 Lo nuevo ¡Atra vez, a invented! Lo nuevo, nuevo de Maric하죠 está aquí una obsesión Versión Bachata Buenaza Fío, la tinta y bella se suena esta mañana Y lo saben, hoy gran estreno en la Plaza de Armas por fin de las 6 de la tarde No es la última canción que compongo Creo poder volver a la canción ¡Bien! ¡Bien! ¿Han invitado a una de las niñas? ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Vayan! ¡Prepárenme! 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 ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Eso fue obsesión! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! La invitación final para estar esta tarde por venir a hacer la tarde en la Casa de Armas celebrándole el Infercero de Inglaterra Así es, ya lo saben amigos Hoy a partir de las 6 de la tarde estaremos Maricar de Maril y su amiga Melina está cantándoles todos nuestros éxitos de verdad les voy a cantar el mejor de todos también hay una canción que se llama La llamada de mi ex ¿Qué? ¡Córtale! Me funcionó esa canción así, toma otro pedacito ¡Córtale! ¡Muérame que no puedas oír! Me está hablando mi ex Permíteme Voy a ponerlo en su lugar Voy a ponerlo en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana No me vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Y quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace ¡Oye! Mucho mejor que tú ¡Ay no! ¡Oye! 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 Hay un mil sentimientos que hemos grabado Y yo también Un tema solo hay una Gracias a mi madre Al señor Lalo Capuñal Así que cantándoles todo ¡Oye! 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 Gracias a mis amigos en Facebook Quiero decirle a todos mis amigos de Iquitos Que estoy en transmisión en vivo Que pueden ver todo lo que está sucediendo en la red A través de mi Facebook Que es Maricarmen Marín Tiene el cheque azul Es la página oficial Y a través de Twitter Arroba Maricarmen Marín Y en Instagram Maricarmen Marín S Ahí colgamos todo lo que hacemos Durante la semana En los lanzamientos Así que ahí podemos ser más amigos ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya lo saben! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Oye! 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 Dos artistas espectaculares A Maricarmen Marí Marina y Áfate En el escenario Proviven la Seguida a la paz Con porced y con Shor ¡Sí! Ya está ¿Cómo vas a acadetear? Eso ¡Oye! ¡Todo ha crecido ahí! ¿Sí no? ¡Ahí ya se ha volto! ¡A la época de tocarte! ¡Chau! ¡Nos vemos a la Seguida!